Tanto dueños de tiendas como vendedores informales indicaron que durante las fiestas fueron pocas las personas que acudieron al Boulevard 5 de Julio. Señalaron que la mayoría se dirigían a centros comerciales a realizar sus compras. ¿Cómo estuvieron las ventas durante el 8 de Carnaval 2015? ¿Se estuvieron cerrados? Bueno, no estuvieron, bueno, regular. Trabajamos el lunes, pero el martes ayer no, porque la mayoría de los comercios estuvieron cerrados. Y bueno, el domingo tampoco trabajamos. Trabajamos fue la semana pasada hasta el sábado. Tuvieron, bueno, no tuvieron tan baja tampoco. ¿Tienen que estimar el porcentaje de pérdidas? Este, con chale, en verdad fueron menos que el año pasado. El año pasado estuvo más movido, de hecho trabajamos toda la semana. Aseguraron que actualmente influyen otros factores que han causado la disminución de las ventas, como el aumento del precio de la mercancía. ¿Me puedes comentar cómo estuvieron las ventas durante el Carnaval 2015? Fatal. Ha incrementado muchas. ¿Por qué? Cuéntame por qué. Los precios están demasiado altos, las cosas están un poco más duras, la comida, la cesta básica ya también está un poco más levantada, ha subido mucho el precio y las mercancías no se consiguen ahorita. ¿Trabajaste lunes y martes de Carnaval? Sí. ¿Vendiste o no? ¿Tienes un estimado en comparación al año pasado? Sí. Poco fue bajando más y este año no fue como el año pasado. Comerciantes de Barcelona aseguran que las ventas disminuyeron en este Carnaval 2015, esto en comparación al año pasado. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.